hola hola cibernautas autobots y todas las flora y fauna que andan dando vueltas por ahí hoy va a venir un segundo episodio de la temporada 2 de secretos de secretos ultra archi secretos de la silla del polarizado en realidad fuera de joda es como siempre decía yo en un principio es para aquel que arranca así o sea no me interesa que me vea el que ya sabe que ya es profesional el que trabaja hace 20 años seguramente por con ese podremos ir a tomar una cerveza un café pero que le puedo enseñar yo simplemente estoy haciendo tutoriales para la gente que recién arranca y me fui dando cuenta a medida del tiempo que hay muchos que no solamente que recién arranca sino que aparte tienen dudas y dudas que quizás a uno explicándola se le pasa por alto parecen pavadas pero realmente son importantes porque uno le pregunta si claro mira vos mira la duda que tiene este loco que a uno le hace pensar y decir bueno vamos a ir en el detalle en la cosa más fina lógicamente a medida que voy haciendo porque no me puedo no tengo tiempo de prepararme para hacer un vídeo y demás entonces bueno ahora me tocó esto le muestro cómo hacer esta parte que sería lo que le digo yo a la temporada 2 pero bueno esta vez va a ser mucho me había explicado cómo preparar el líquido para sacar el pegamento al retirar el polarizado y muchos me preguntaron cómo se hace en la luneta térmica o sea en la en el vídeo trasero de todo se llama luneta y tiene unas líneas para que no sabe esas líneas son unas resistencias térmicas que circula corriente a través de si calientan el vídeo poquitito nomás lo suficiente como para que se pueda desempañar entonces cada vez que el vídeo se empaña es uno prende aprieta un botón desempañador se calientan las líneas y listo bueno qué pasa esas líneas están serigrafiadas en el vídeo si no sé cómo realmente explicar el proceso pero bueno básicamente están pintadas para que se entienda así a grosso modo entonces si uno las raspa o les pasa por encima con un cúter o lo que sea las corta y si las corta no circula corriente y si no circula corriente no desempaña o sea no se calienta entonces bueno vamos a ver acá tenemos una sí ahí se ve sí y me quedó pegote me quedó pegote por todos lados si este es un caso especial porque en realidad lo que saqué fue un blindaje un producto que se usa para blindar los autos un antivandálico que es bastante grueso bastante difícil de sacar pero bueno el producto que vamos a usar es el mismo si vamos a agarrar yo les había explicado un desengrasante si puede ser mister músculo cualquier desengrasante que se use para la cocina incluso los desengrasantes industriales que son para motores también sirven pero hay que diluirlo si o sea si en este caso el mister músculo lo usamos al 50 por ciento compramos el mister músculo le sacamos la mitad lo ponemos nuestro recipiente y el resto le echamos agua así eso ya había explicado acá es exactamente el mismo proceso tiramos siempre cuidando de no respirarlo así que en este momento voy a dejar de hablar un ratito para tirar esto sí ahí lo tiene usamos un barbijo en lo posible y si no lo tiramos nos retiramos un rato y volvemos como dije en el otro vídeo ahí ya tiramos esto digamos el desengrasante sí y empezamos a trabajar también a sacar un poquito de esto que vamos a usar para sacar esto virulana a ver qué es la virulana para el que no sabe esto que está acá si no viruta esa viruta gruesa no porque estamos en la misma tiene que ser esta que es casi como un algodón sí y con esta vamos a agarrar lo que queda vamos a seguir pasándolo así y ahí ven cómo se empieza a ir solo esto no le tengan miedo que esto no le hace absolutamente nada al vídeo sí vamos tirando vamos sacando a medida que vamos haciendo el proceso vamos a ir también tirando el mismo agua con champú para bebés que usamos para instalar también ya lo aplique así que no vamos a volver sobre lo mismo algunos pegotes son más renuentes que otros algunos les cuesta más incluso a veces hay que ir cambiando la virulana vamos pasándole y así va saliendo no sé si se ve pero se sale el pegote cuando ya está atorada lo que hacemos eso dar la vuelta o ir abriéndola no lo puedo hacer ahora porque con esta mano estoy teniendo el celular pero vamos abriendo como que la desmenuzamos bueno la damos vuelta y seguimos cuando está totalmente atorada ya les digo algunos con un solo pedacito lo sacas todo de hecho prácticamente se cae solo otros como este ya es un poquito más están un poquito más agarrados pero no están el desengrasante prácticamente lo vuelve un gel y lo desintegra y bueno así hasta que lo sacan todo ya que creo que tengo dos vídeos de cómo se molde una luneta y demás que también los pueden ver acá pero básicamente es lo que hay que hacer así que espero que le sirvan este va a ser no sé si el episodio 2 o 3 no me acuerdo de la temporada 2 de secretos de ultraarchi secretos del polarizado así que voy a continuar con esto porque si no lo termino más y todavía tengo dos autos afuera y quiero terminar porque hoy es viernes así que arriba de archi roma nos vemos en la próxima